Este fue lo último que grabamos, era, si, tu si lo conoces, fue lo último que grabamos, Chano y sus hermanos, y este grupo lo traía ya, pero se llama Los Rivales, se llamaban, se llamaban, aquí visitando a los artistas, como siempre, visitamos a puros artistas, aquí tenemos a Venustiano Pimentel, amigo de los hermanos Pimentel, Ya me estás quemando, Faustino, aguas. No, no estoy transmitiendo en vivo, es una grabación para presentar, siempre hacemos una presentación con los amigos artistas, que quedamos todavía muchos de aquel tiempo que, que ya ahorita ya somos personas de la, dijera de la tercera, pero ya casi vamos a la cuarta, ahí están los hermanos Pimentel, y ahí, por ahí, ahí, y aquí está Chano Pimentel, con su nuevo, con su grupo, con sus grupos, su ex grupo, hermanos Pimentel, ahí lo tienen, a este viejito que estamos visitando hoy aquí, amigo de nosotros, de, hermano de la música, viejito tu abuelo, viejito tu abuelo, corridos de, de antaño, los mejores corridos con los hermanos Pimentel, pues ojalá y nos acompañe ahí, y no, la milindrosa y, el pesudo, la milindrosa y el pesudo, eran los éxitos de, de los hermanos Pimentel, déjenle, robo la palabra a, a Faustino Miranda, ándale, simple y sencillamente, muchísimas gracias, por su visita, porque, pues estamos recordando un tiempo muy bonito, muy hermoso, de cuando, cuando vimos, en la, en la música, la múchica, decía un amigo, con el pato, con Faustino, con infinidad de, personalidades, que ahora ya nos hicimos viejitos, pero aquí andamos, aquí estamos, aquí estamos, y muchísimas gracias, Faustino, también a, Juan José, también a, 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 a Don Chepe, a Juan José, gracias, por venirme a visitar, a esta que es su casa, gracias, saludos para toda la Unión Americana, saludos, para toda la gente que todavía recuerda, a Chano Pimentel, muchísimas gracias, el que me, 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 recuerda, que te saludo, y por allí es, Raúl Sánchez, del grupo Mayo, claro, que lo tengo en mi Face, y por ahí estamos en, contacto, estamos en comunicación, para Raúl Sánchez, saludos para toda la gente que recuerda, Chano Pimentel, como no, por eso venimos, a invitarte, que nos acompañes allá, con los Cachuchas Boys, los martes, es cuando transmitimos, y allí, este, presentamos, siempre a un invitado, que, que dejó huella, en la música, y, y este, esperamos que nos acompañes, para la siguiente semana, pues muchas gracias, va, voy a hacer lo posible, pues cuando menos, ir a visitarlos, porque, ya, ya ni canto, ni bailo, ahí, ahí salen las ganas, ahí, ahí se improvisa, uno, ya ni canto, ya ni, no ensayamos, allí ya es lo que, lo que tocamos, ya, ya es, allí nada más, improvisamos, y vamos, ah, caray, pues no, pues eso me gusta, y aparte hacemos, para improvisar, hacemos la pastorela, ahorita vamos, y la de abajo, la de, la, vamos a improvisar tantito, mira, la que cae de ahí, de abajo, ahí, esa, esa, nadie lo toca, esto, esto es lo que queda, nadie lo toca, eso de ahí, de ahí, esto, es lo que queda, de Chalo Pimentel, va, y sus hermanos, Pimentel, ¡Órale! ¡Órale! Bueno, pues ahí está ya la invitación hecha, eso es improvisar, así es, claro, les agradezco, y cualquier ratito, por ahí les caigo, ya está la invitación hecha, ya vieron, yo también toco, ya saben, y yo también, yo también canto, ¡Ja, ja, ja! Yo canto, y ya me toco, y aquí, ¿qué pasó? Gracias, gracias, sí, mira, ese día, ese día nada más, nada más canté como, fue como, sí, fue como tres, la que tú cantaste ya, gracias, qué día, sí, vean nuestra presentación del libro, creo que todavía, pues ya nos vamos, ¿cómo no? pues si somos, somos los mismos de siempre, compañeros, compañeros, sí, de todo el tiempo, porque yo traía un grupo, que se llamaba, Los Rivales, de Chano Pimentel, allá por los Estados Unidos, pero, pero nada de Rivales, pura, pura, pura música, yo no puedo invitar, mi rival, es mi propio corazón, por traicionero, simplemente, Chano Pimentel, y todos los demás músicos, son mis rivales, así, así, eso, no, qué agradeces, qué agradeces, y esperamos que, esperamos que algún día tengas oportunidad, y que lo que vayas ahí con ellos, yo les digo, no tenemos otra cosa, que más hacer, disfrutar la vida, y disfrutar lo que siempre hicimos, lo que nos gusta hacer, y lo que sabemos hacer, ahorita que podemos, esto nació precisamente a raíz, y hay que decirlo, cuando vimos que se empezaron a ir, algunos de los músicos, entre ellos, uno de los, Juan Rodríguez, Juan Miguel, Miguel, todos ellos, Rigo Méndez, La Chubina, buenos compañeros, que yo los traje conmigo, entonces, a partir de ahí, sabes qué, por qué no nos juntamos, porque nada más nos juntamos, cuando hay un pinche velorio, por qué no nos juntamos, para cafetearnos antes, para cafetearnos nosotros, porque el día que nos muéramos, no nos van a dar café, yo te apuesto, que no te lo tomo, y hay que tomárnoslo en vida, y por eso nos cafeteamos, en vida, exacto, hay que cafetearnos, hay que tomarnos el café en vida, en vida, porque ya, ya moridos, ya no vamos a tomar nada, no, nada, ni nos van a dar tampoco, dije moridos, muertos, que tiene, estamos igual, vamos, vamos, vamos a volver, bueno, gusto en saludarte, pues, Venustiano, y, y, ya sé dónde vives, para visitarte más seguido, yo, con mi cámara, visito a los artistas, para, para platicar, y conversar, y, yo no soy artista, simplemente soy, fuimos, fuimos, a de ver, se da, venimos a la sepultura, eso era todo, bueno, entonces, así es,